y te saludo y te doy la bienvenida a una nueva revisión recientemente me han sucedido cosas curiosas hice una revisión de un plugin de la gente de doctech audio el diglue compresor ellos vieron la revisión les gustó la misma y me enviaron varios de sus plugins en esa dinámica entonces me contactó alguien que trabaja dentro del mismo doctech audio y tiene una marca reciente de plugin que se llama bidar y me enviaron dos de sus plugins los nuevos de hecho es un plugin que están en su primera versión apenas están saliendo del hornito y querían que les hiciese una revisión de los mismos en español para presentarlo a la comunidad latina la idea es que próximamente tengas acceso a esas herramientas quizás una gratuita otra va a ser paga o quizás las dos sean pagas a futuro no sé realmente pero la idea era que se las mostrase y viesen el potencial que encierran esas dos herramientas una de ellas es el que ves en pantalla se llama hammer partillo que es un compresor básicamente y el otro es un maximizador del cual les hablaré en otro vídeo me enviaron como les indicó ese par de plugin la licencia de ese par de plugin he estado pues toqueteándolos en los últimos días en las últimas horas y quise traer entonces esta revisión de esta herramienta para que la conozcan y les dejaré enlace en la descripción por si quieres ir al sitio web descargar creo que hay una versión preliminar gratuita no recuerdo bien porque a mí me envían esto de por otros medios no directamente lo descargo el sitio web sino por otros medios me hacen llegar directamente el instalar con su respectivo serial pero ustedes les dejaré el enlace al sitio público como tal pueden bajar creo que hay un trial o si está la versión full y es gratuito pues aprovechen también como les indico es un compresor bastante simple bastante sencillo controles básicos para manipular tenemos para jugar con la ganancia de entrada la relación que vamos de 1 a 1 hasta el infinito a 1 tenemos ataques desde 0 milisegundos increíble hasta 50 milisegundos tenemos liberación que va en 0 milisegundos hasta 1200 una rodilla que va desde 0 hasta 30 rodillas suave o dura para incidir sobre el umbral de nuestra compresión entonces esto va a ser que por ejemplo en voces se utilizan rodillas suaves para que la compresión no sea tan dura pero sonidos donde haya una trasciente bastante marcada una caja de batería o un kit completo de batería puedes utilizar una rodilla un poco más dura o media la idea es experimentar dependerá mucho de la interpretación también claramente también tenemos para compensar ganancia de forma manual y el control de mezcla para el famoso procesamiento paralelo tipo new york llevándolo un 50% también tenemos para activar el sidechain externo entonces dependerá de tu dado en cubase es muy simple damos clic aquí y elegimos una entrada sidechain por ejemplo y ya estaría activo para funcionar con el externo tienes que mirar la documentación de tu dado como sería debajo tenemos el bypaseado del plugin y por acá tenemos un búmetro que nos indica niveles de ganancia de entrada aquí sabemos el nivel óptimo va a estar entre verde y amarillo ya en rojo pues estaríamos clipeando entonces lo ideal sería reducir la entrada luego tenemos este búmetro que nos indica la reducción de ganancia sea cuánto estás comprimiendo y tenemos el búmetro de acá que nos indica los niveles de salida entonces puedes compensar o puedes reducir y tenemos en medio de esos búmetros dos controles rms para activar la medición en este caso de rms que se aproxima mucho como escuchamos nosotros y tenemos este channel link que es vincular el porcentaje de vinculación a la hora de procesar el canal izquierdo y derecho al 100% vamos a aplicar la misma compresión a ambos canales y vamos a tener una imagen exterior muy equilibrada muy pareja pero si quieres que el plugin aplique compresión de forma independiente o distinta variable cambiante a cada canal pues bajas el nivel porcentual de este channel link entonces lo llevo digamos a un 40% y al bajar entonces el nivel porcentual lo que hacemos es que el plugin determine los cambios de dinámica que se pueden presentar en cada canal y dependiendo de esos cambios de dinámica va a aplicar compresión eso hará que quizás fluctúe pues si es una grabación y sabemos que los humanos a veces tenemos imperfecciones y si no hemos microfoneado bien la batería en un caso que sea una batería pues vamos a obtener que quizás por momentos un canal suena un poco más alto y el otro más bajo porque él intenta buscar el equilibrio dinámico entre canales puede servir para procesos creativos evidentemente lo ideal es experimentar pero si quieres que aplique la misma compresión a ambos canales y si no quieres reventarte la cabeza con esto llévalo al 100% y eso es básicamente lo que tenemos en este plugin si damos click aquí en el logo nos va a direccionar al sitio web del desarrollador y no hay presets para controlar por lo menos en esa versión preliminar que es la 1.0 vamos a pasar a probarlo tengo tres fuentes distintas de audio un drum son las baterías tengo una guitarra y un piano así que vamos con ello puedes notar que no hay umbral porque directamente en la medida que subimos el nivel de entrada empezamos a obtener proceso de reducción de ganancia es decir que lleva un umbral implícito integrado dentro de toda la cadena del plugin de esa misma forma funcionan varios procesadores hardware donde no tenemos umbral por ejemplo creo que los 670 de Fairchild no tienen umbral simplemente ajustas nivel de ganancia de entrada y compensas con la salida y vas observando aquí la reducción de ganancia que aplicas para aquellos que quizás se preguntarán y el umbral donde lo ajusto pues es interno ¡Gracias! 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 Y eso es básicamente amigos nuestro Hammer de Vidar Audio un nuevo plugin de compresión con un carácter particular bastante fácil de utilizar realmente con el cual podrás tomar entonces esa dinámica en tus sonidos en tus mezclas pruébalo tú mismo como te indico te dejo enlace en la descripción y con eso cierro entonces esta review esperando realmente que la información compartida en alguna medida te haya sido de utilidad si así lo fue y deseas apoyar nuestro trabajo nosotros recibimos donativos a través de Paypal no importa el monto todos van a ser siempre bienvenidos aunque si hoy no tienes cómo hacerlo no te preocupes puedes hacerlo después pero hoy sí déjanos un like comenta el vídeo compártelo suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando llegue un nuevo vídeo y mantente aquí conectado próximamente nuevas revisiones con ustedes hasta muy pronto y bendiciones para vos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!